El día de hoy Se vio donde estuve en Sedacrip, en una casa de mi esposa Y ahora ya, gracias a Dios los premio con la casa Porque estamos felices aquí en el proyecto, gracias a Dios Vivimos mejor, un modo de vida más fácil, agua, luz, sabemos que no se nos va a llenar más, dormimos con tranquilidad cada vez que llueve. Antes donde vivíamos teníamos que ver cómo hacía para salir con mi madre, 11, 12, 9 de la noche que eran las inundaciones, gracias a Dios a mis hijos, la gente de la Cruz Roja que salía a auxiliar y ahora ya acá, gracias a Dios ya no tengo ese susto, esas carreras con ella. Gracias por ver el video.